El día de hoy se cumplen 59 años desde que Marilyn Monroe cerró los ojos. ¿Qué le parece a esta mujer preciosa? Uno de los íconos de la belleza de las mujeres en el mundo, Chucho. Casi seis décadas y la señora sigue vigente. Sigue vigente, qué bárbaro. Sí, mire, tengo aquí algunos detalles que nos dicen que fue hallada muerta en su casa de Los Ángeles después de haber ingerido 40 cápsulas de sedantes que le provocaron una sobredosis. Desde ese momento la actriz, que entonces tenía tan solo 36 años de edad, pasó de ícono a leyenda. Tuvo una vida de grandes altibajos. Su padre abandonó su familia antes de que ella naciera y los problemas económicos y psiquiátricos de su madre hicieron que pasara hasta 12 casas de acogida entre orfanatos y familias en adopción. La actriz, que nació como Norma Jean Mortensen, pasó una infancia y adolescencia bastante dura, pero el destino quería que llegara a ser una de las actrices más recordadas de la historia. Un fotógrafo la descubrió y se quedó fascinado por su belleza y fue en ese momento en el que empezó su carrera en el cine y en el mundo del modelaje. Al principio fue relegada a papeles secundarios en varias películas hasta que el director Joseph Mankiewicz la escogió para que participara en su primera producción de Hollywood, Eva al desnudo, en 1950, comenzando a disfrutar de su fama internacional. Una vez que brilló en lo más alto con una fuerza inusual, vivió intensamente y deprisa, tanto que su caída sucedió también en una velocidad vertiginosa. Por desgracia, el mundo del cine no pudo contemplar la madurez de una actriz que era mucho más que un ícono de la cultura pop. ¿Cómo podía ser la mujer más deseada del mundo, sentirse sola? Y tal y como se ha revelado con el paso del tiempo, quizá todo el glamour de Hollywood fuera tan solo una manera de maquillar una realidad mucho más cruel que la destruía por dentro. Lo que sí sabemos es que los filmes rodados por Marilyn Monroe son una especie de reliquias donde el tiempo se para, ya que dentro de ellos la actriz permanecerá viva eternamente siempre y cuando haya alguien dispuesta a verla actuar. Hermosa mujer. 59 años hoy, 5 de agosto, el fallecimiento de Marilyn Monroe. Y la verdad es que muy talentosa. Se hablaba por ahí que tenía un IQ incluso mayor que el de Albert Einstein. Ah, sí. Así es. Y por ahí hay un escrito, a ver si lo recuperamos, un escrito que hizo ella que usted nunca hubiera creído que ella, a quien a un principio la veían como una mujer superficial, tuviera la capacidad de escribir de esa manera. Así es. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Escríbanos. Más adelante vamos a darle lectura a todos sus mensajes. Mientras tanto hacemos una pausa y volvemos con ustedes.